¿Te ostentas? ¿Eres muy joven? ¿Qué cartera llevas en el sindicato nacional? Soy actualmente el secretario de salud. ¿Tienes alguna carrera afín? Soy un químico farmacolólogo. ¿De qué ingenio eres? Yo soy alumno del estado de Michoacán. Mi residencia radicaba en la sección 68 que prestamos servicio en Ingenio Santa Clara. Ah, correcto. Y ahora, ¿cómo visualizas esta jornada que ya lleva implementos, ya lleva modernización y lleva un gran sentido social? Pues para un servidor es una experiencia muy agradable poder llegar a cada ingenio a visitar nuestra familia y su carrera y poderles ofrecer estos servicios. Pese a que esta es la onceava edición de esta caravana de la salud, pues siempre, siempre existe en un servidor y en todo el equipo de trabajo lo que es las ganas de superarnos. Cada día estamos buscando mejorar. En esta ocasión me tocó a mí asumir la responsabilidad de este programa. Afortunadamente, desde el momento en que le presentamos nuestras propuestas al líder, este las respaldó en su totalidad. Le agradó muchísimo el que pudiéramos implementar más servicios y los que ya existieran crecer o mejorarlos. Y desde ese momento, pues también a nosotros nos llenó de motivación para dar lo mejor, lo mejor de lo que tenemos, para que la base azucarera tenga servicios de calidad. ¿Cuánto personal manejas en estas jornadas? Somos un equipo de 60 compañeros los que nos trabajamos de Ingenio Santa Clara. ¿Y todo el equipo es joven? En su gran mayoría, en su gran mayoría somos personas que estamos por debajo de los 50 años de edad. La razón es, puesto que sí es pesado, pesado es un desgaste físico tremendo. Tenemos que llegar a las secciones a las 6 de la mañana, instalar todo para dar la atención a las 7 y media, principalmente en el área del laboratorio. Culminamos 3, 3 y media de la tarde, recogemos todos los utensilios y pues tenemos que partir a otro ingenio. Entonces, estos recorridos son muy desgastantes y por ello pues soltamos por personal joven para que rinda y nos tolere lo que es todo el recorrido de la caravana. Sí, nos das tu nombre y cargo, por favor. Iván Abarca Zaragoza, secretario de Salud, también nacional del sindicato municipal. Muy amable, para Bitácaro del Golfo, muchísimas gracias. Gracias.